joder, me aburro yo te aburro, señor Olaf si, Sara, me aburro mucho si, tío, yo también me aburro dame un abrazo, vale joder, ¿qué hago? hostia voy a hablar con mi hermana si, si, si Sandra what? what? pero, 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 pero si acabo de salir de aquí no, no, ah, da igual ya, vamos a hacer algo, me estoy aburriendo de él, en serio vale, genial por favor, te lo pido, algo, no sé es que, llevaba, es que, ya te digo, estaba aquí en mi cama y, no sé, ¿cómo, cómo, cómo, cómo ¿cómo coño apareció ahí? llevaba aquí todo el puto día no sé qué me estás contando, en serio déjame, que quiero leer no, no entiendo no, tía, en serio, deja de leer vamos a hacer algo, el día está bonito yo quiero salir mira, me estoy desconcentrando no eres más pesada porque no te entrenas, de verdad no, es que, quiero leer, ¿vale? déjame, no, no soy como tú no, no me gusta dar saltos ni nada por el estilo así que, vete de aquí gracias, Sandra pero, pero tú eres el polla que no, voy a salir contigo ni voy a hacer estupidece que me deje uff, madre mía vete, vete y ya pues, nada tía que tenés bueno en verdad aquí tampoco voy a hacer mucho me voy mejor para abajo venga va y hago algo contigo porque la verdad es que ya está bastante bonito no, ahora no quiero hacer nada pues, entonces ¿por qué me has dado tanto el coñazo arriba? no, ahora me voy a hacer algo sí o sí porque yo no voy a bajar para que sepas eso o sea, me haces baja para nada y ahora no quieres hacer nada bien, bien no, no, no ahora te callas no, no que sí que sí que sí pues nada no hacemos nada lo que tú digas cállate y hay que eres una mierda hermana que eres muy diferente que yo soy una hermana ¿no? ya toma por culo vale, vale, vale vale ya me voy, ya me voy sí, vete venga adiós ya, ya, ya me voy ya me voy te va a entrar ahora de lo que vale un peine ¿qué está haciendo ahí está? ¿chandra? ¿chandra? no, no 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 jajajaja joder, qué pesadilla joder, qué pesadilla joder, qué pesadilla que te calles jajaja papá cállate jajaja jajaja que te estoy haciendo mierdas y no podés interrumpir Gracias por ver el video.